Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy, quiero seguir comprendiendo qué se siente ser mexicano. Creo que hay un poema que lo describe muy, pero muy bien. Y hoy vamos a reaccionar a él. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gustan estas reacciones, suscríbete al canal y regálame un like. A ver... Mayagoita. Alberto Mayagoita. Soy México. Uy, qué voz. Soy la voz de Pedro Vargas. Ah, mío. La vendedora de flores de Diego Rivera. El hombre en llamas de Orozco. El amor a María del flaco de oro. Soy Siqueiros. La media vuelta de José Alfredo y la columna vertebral de Frida Kahlo. Soy la Adelita. Sara García. Y la Catrina de Posada. ¡Guau! Soy Cantinflas. ¡Ay, me encanta! Y Pedro Infante. El eterno novio. El eterno novio. El mío. Soy la plancha del Zócalo, el Cerro de la Silla, la Catedral de Guadalajara, la Puebla Barroca, el Cañón del Sumidero, la Pirámide del Sol, la de Cuculcán, el Callejón del Beso. Soy Pátzcuaro y la Fortaleza de San Juan de Ulúa y soy la Lupita y la Juanita y todas las trajineras. Soy un Dorado de Villa, Redondillas de Sor Juana, la Tierra de Zapata, la Bandera de Juan Escutia. Soy el Estandarte de Hidalgo, el Penacho de Moctezuma, la Piedra del Pípila, el Carruaje de Benito Juárez, el Paliacate de Morelos, los Pies de Cuauhtémoc y la Casa de la Corregidora. Soy un investigador de la UNAM, un cirujano del siglo XXI, un maya, un yaqui, un profesor, una educadora, la enfermera de la clínica del pueblo. Soy el taquero de la esquina, un chamán, una curandera, un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, un migrante. Soy Octavio Paz y Mario Molina, soy las manos de la tortillera, las cuerdas, el ring, la lucha libre, la máscara, la charrería, la universidad pública, las guitarras. Este video podría llegar a durar horas. Y trompetas del mariachi. Ay, ese sí me gusta. Soy un voluntario de la Cruz Roja, soy la fundación Michou y Mao, soy la añoranza, la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras. También soy la garita de Tijuana, el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero, una marcha. ¿Qué es un cilindrero? Dios mío, voy para atrás, eh. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver si puedo. También soy la garita de Tijuana, el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero. ¿Qué es? ¿Es un instrumento? ¿Es como un organillero o algo así? Un cilindrero, una marchanta, soy el de la tiendita, la señora de la farmacia, el obrero, el intendente, un heroico bombero, un rescatista, un cohetero, el abanderado de la escuela y un maestro en plena sierra Tarahumara. Ángel y Dios. Soy el Cervantino, el Festival Cultural de Zacatecas, el Museo Nacional de Antropología, la Gelaguetza, el Alcázar del Castillo de Chapultepec. ¡Qué bello! ¡Dios mío! Palenque, Yaxilán, la Biblioteca Central de Seú y el Museo de Arte Moderno. Mis pies son el desierto de Sonora, un jarabe tapatío, el ballet folclórico de México, la romería de Zapopan y la del 12 de diciembre. Y la tierra que pisa el campesino. Mis ojos son el mar Cari... ¡Wow! Por el amor de Cristo. ¡Madre mía! ...el Popocatépetl, la Mujer Dormida, la Mariposa Monarca y la Ballena Gris. Mis manos, la cantera rosa, el arte huichul, son talavea. Me encanta, me encanta. Guitarra de Paracho, platería de Taxco y el arte alfarero de Tlaquepaque y Tonalá. Mis oídos son bolero. Sí, y los míos. La marimba, el acordeón, la música ranchera, la banda, la guitarra de Santana y el danzón que se hizo mexicano. Mi boca es café de Córdoba y Coatepec. ¡Wow! Es cacao, mole poblano, papazul, machaca, pozole verde, aguachile, michiote, barbacoa, corunda, un chepo, cabrito, coyotas, enchiladas, huitlacoche, torta ahogada, flor de calabaza, cochinita pibil, birria, pancita. Dios mío, todos los platos que tiene, madre mía, se me está haciendo agua la boca. Tostadas, tacos al pastor y un totopo sumergido en guacamole. Oh, por favor, madre del amor hermoso, no se hace esto, ¿eh? Soy limón, chile, cebolla, sal, cilantro y perejil. Soy la fuerza del tequila, soy charanda, pulque, mezcal, agua de tuna y la de horchata y también la de jamaica. Mi pecho es el himno nacional. La euforia de un gol en el estadio es aire de la sierra, el grito de dolores y el grito de un dolor de parto. Soy Demetrio García, campesino muy de abajo, soy Pedro Páramo y Juan Preciado, soy Aura, Artemio Cruz. Es súper bello, chicos. Tita y Pedro Musquis y soy Jesús Apalancares. Soy un mexicano en el laberinto de la soledad, soy uno más en la feria de San José de Zapotlán el Grande. Soy también las obras de Jorge Imbarguen Goitia y José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. Me encanta, me encanta. Soy la barba de Maquío Cloutier, soy la cananea de los flores majón, los lentes de Berto Castillo, la pluma de Lázaro Cárdenas y el suelo manchado de sangre de Tlatelolco del 68. Soy un soldado al mando del general Ignacio Zaragoza, un maestro en tiempos de Vasconcelos y un gato en casa de Carlos Monsiváis. Me apellido Castañeda, Kraus, Poniatosca, Reyes Heroles, Aguilar Camín, Bárcena, Vallejo, Volpi, González y Dehesa. Soy el Sayong del Toro Valenzuela, el Pichichi de Hugo Sánchez, soy la medalla de oro en fútbol olímpico de Londres 2012, soy el caballo arete, soy Joaquín Capilla, soy los 20 kilómetros de Daniel Bautista y Ernesto Canto y los 50 de Raúl González. Soy los músculos de Soraya Jiménez y la patada de Rosario Espinosa, también soy el fútbol callejero, el tochito, el bebe leche, el salto de cuerda y el bote pateado. Es súper bonito y emocionante. Soy la vista desde el Tepostejo, la arena blanca de Jolbor, el ex convento en el desierto de los leones, la cascada en el lago Azteca. Esto es lo que me gusta a mí. La Potosina, la Marquesa, las dunas de la isla de Altamira, el mercado a las puertas de la iglesia de San Juan Chamula, Caleta, Caletilla y la Quebrada. Con todo lo que tienen ustedes, toda la riqueza cultural que tienen ustedes, pues imagínate. ¡Qué bonito! Soy las piedras bola de Tapalpa, un licor de frutas de Arteaga, soy bacalar y su laguna, un templo sobre templo de Cholora. Soy la sombra de las palmeras y los almendros de Comala, la noche que nadie duerme de Guamantla. Chicos, por Dios, madre mía, qué cosa. Soy Ujuela de Bapiní, soy Nochislán, Todos Santos, la Peña de Bernal, Chapala, Tequesquitengo, San Cristóbal de las Casas, el paisaje agavero y el barroco templo y ex convento de Santo Domingo de Guajardo. Y de México, soy los valles y montañas que cubren los frutas. ¡Madre mía! Soy los lagos. ¡Qué bonito, qué verde tiene! Los ríos, la flor y la estrella de México, entre su cielo y su suelo, soy el águila que vive, va y encuentra. En México soy una madre y un padre que pese a todos los pesares, sacan a sus hijos adelante. No soy de un municipio, ni de un estado, ni de una región. Soy de todos ellos, soy desde que nací y hasta que me hagan mi altar de muertos, México. Uy, qué emocionante, chicos, estoy súper floja, madre mía, madre mía, qué emocionante. Uf, esta última parte ha sido, wow, puñal directo al corazón. Alberto Mayagoyta, qué maravilla, qué maravilla de voz, de poema, de de todo. Me encantó, wow, tenía razón, tenía que escucharlo. La verdad es que es súper emocionante, es que tienen un país inacabable. Es una fuente de inspiración para todos los poetas, para todos los artistas, es que es normal, es así. Y me ha gustado mucho, me ha gustado, me ha emocionado, especialmente la última parte. La última parte donde él ya susurra, wow, eso ya, chicos, me ha encantado, soy México, espero que les guste la reacción. Ya lo saben, uy, no paro, ya lo saben, por favor, inscribiros al canal, regalarme un like y dejarme en los comentarios que quieren ver en el canal. Les mando un besito enorme desde Barcelona y hasta el próximo episodio.